El gobierno de coalición austríaco se lo pone difícil a los inmigrantes. Reducirá las ayudas sociales para este colectivo, incluidos los refugiados y los ciudadanos de la Unión Europea. El salario social que se ofrece cuando se agota la prestación por desempleo es de 863 euros, pero el Ejecutivo quiere que los inmigrantes reciban 300 euros menos, a no ser que justifiquen un nivel medio de alemán, lo explica el canciller Sebastian Koch. El requisito clave para recibir el pago total de la asistencia social es el conocimiento de alemán, lo que significa que una persona que no tiene suficiente nivel no obtendrá el pago completo del salario social. El canciller ha añadido que con esta medida se pretende incentivar la búsqueda de trabajo. Otra de las condiciones para recibir la prestación será haber vivido en Austria cinco de los últimos seis años antes de solicitarla. La lucha contra la inmigración ha sido una de las prioridades del gobierno de coalición entre los conservadores y la ultraderecha, que está al frente del país desde diciembre del año pasado.